Hola a todos, hoy os traigo el primer tutorial en el mapa Shangri-La. Este mapa ha salido hace poco para Xbox y a mi personalmente no me gusta porque es muy estrecho, asfixiante y bueno, os explicaré un poco lo que debéis hacer. Empezaréis aquí y veréis que la caja puede estar a la izquierda o a la derecha. Normalmente la gente siempre va en dirección a la caja y está mal. Siempre tenéis que coger la dirección de la izquierda y ir por aquí. Intentad no coger la tablita esa porque se empieza a mover en una especie de laberinto que puede acabar con vosotros. Es mejor dar un saltito y cruzar el barro. Entonces estaríais por aquí y abriría alguien más esta puerta. Y os compraríais la MP5. Podría ser que en la cascada estuviese la caja. Si creéis que os aparece la Virgen María y os saldrá una Comando o una Galil, pues probad caja. Pero yo como soy un desgraciado y me suelen salir mierdas de armas, prefiero comprarme la MP5 y asegurarme puntos. Ahora os explicaré por qué estamos aquí. Aquí estamos porque hay un foco de entrada que sería el puente, que nos vendrían todos. Otro foco de entrada que sería este túnel, pero que realmente vienen muy pocos zombies porque solo salen del techo y de uno en uno. Y luego ahí iría la puerta trasera y la puerta lateral. Entonces os explicaré lo que pasaría si abrís por el otro lado. Mucha gente abre por el otro lado por la caja. Ve la luz de la caja y abre aquí. Para abrir aquí tienes un foco de entrada aquí. Otro foco de entrada aquí, otro foco de entrada aquí, otro foco de entrada aquí, otro foco aquí, y otro foco aquí. Mientras que en el otro lado teníamos solo cuatro entradas contando la del puente. Aquí saldrían también por aquí, también por esta puerta de aquí, por las piedras de aquí, por las piedras de aquí, por el geyser. Y bueno, también saldrían por ahí y por ahí. Con esto os quiero decir que es siempre mejor abrir por el otro lado porque hay muchas menos entradas de zombies que no por aquí. Por no hablar de que el espacio aquí es reducidísimo. Y te suelen venir por la espalda, te caen del techo, etc. De la otra manera, una vez tuviésemos nuestros puntos, lo que haríamos sería abrir la puerta esta que está aquí. Y esta que está aquí. Y ya estaríamos en la electricidad. Y podríamos compararnos el titán. Un consejo que os doy es si jugáis con gente comunicada, que sabéis que si morís os salvarán y que no pasan de vosotros, comprados el Bowie. El Bowie vale 3.000, pero es una máquina de hacer puntos en este mapa. Hasta la ronda de 10 matáis de un cuchillazo y os dan 130 por cada cuchillazo. Así que os lo recomiendo. Ahora os explicaré un poco las zonas en las que os podéis acampar. La primera sería esta, que sería donde empieza el juego. Realmente no hay ninguna zona en todo el mapa que se pueda acampar sabiendo que no vas a morir. En todas, un pequeño fallo, o depende de cómo te salgan, puedes morir. Ahora que os enseño una zona de escape, que sería el agujerito ese que va al segundo piso. Cuando os mováis por aquí, si veis que os vienen por aquí y por aquí, no queréis pasar como locos y tenéis la opción de volver al centro y retroceder. Que la gente se obsesiona con unos movimientos y pueda hacer otros. Siempre que disparéis, intentad no hacerlo desde aquí. Intentad mejor hacerlo desde aquí, cuando os tengáis en fila. Porque si os vienen por detrás, tenéis más espacio para maniobrar. De la otra forma, si maniobráis en el otro sentido, tenéis muy poco espacio y probablemente os maten. Importante saltar siempre el barro, porque es una ventaja que tenéis respecto a los zombies, ese salto. Porque ellos son un poco más rápidos. La otra zona sería esta, sería el puente. Aquí podéis estar más o menos, con buenas armas, controlando tanto por delante como por detrás. Yo lo que he hecho aquí es cambiarme la sensibilidad. Yo siempre la tenía el 2. Pero este mapa, al ser tan reducido los espacios, me la he subido. Y así los giros de 180 lados son mucho más rápidos. Y en zonas como el puente, pues va perfecto. Para ver quién te viene por detrás y por delante. Así que os recomiendo que os subáis la sensibilidad, si es que no la teníais subida. Y otra zona que no está mal sería esta. Aquí podéis poner las spike mors, que son las nuevas clay mors. Y sería moveros por aquí. También os recomiendo que cuando tengáis una fila y vayáis a disparar, lo hagáis desde un punto en concreto y no desde otro que suele hacer la gente. La gente suele disparar desde aquí. Y esto está mal porque tienes una entrada por ahí, otra por ahí, otra por ahí, otra por ahí y otra por ahí. Pero es mejor siempre encararlos y dispararles desde ahí. Porque así tienes solo una entrada y otra entrada. Y te vienen por el agua que son un poco más lentos. En este mapa hay que aprovechar las cosas que ralentizan a los zombies, que serían el barro, las trampas y el agua. Esta es otra zona que he descubierto hoy, que no está mal. Si estás solo aquí y los otros tres del grupo están repartidos, te van saliendo bastantes zombies, pero se puede llevar bien. Te puedes ir moviendo por aquí y en caso de emergencia tendrías la salida del géiser. Y podríais salir por aquí. Otra zona que no está mal, y es de las mejores, es la zona de abajo de esta zona. Por aquí os podéis mover bastante bien y hacer una buena fila. Y dispararles luego a todos. Siempre con cuidado de esta zona, que es la conflictiva, que te pueden venir varios y taparte. Por eso es muy recomendable llevar un arma tipo láser, ballesta, pistolas mejoradas... La nueva arma que ha salido, que los hacen pequeños. Aquí es otra zona que la gente se pone, pero a mí personalmente no me gusta. Porque los tienes que matar muy de uno en uno. Y realmente no llegas a matar mucho, a hacer puntos, y siempre acabas tirándote por la vagoneta porque estás acojonado. Si veis que podéis estar por aquí, pues estáis. Pero a mí personalmente no me convence. Me agobia tener que ir matando de uno en uno. Aunque en este mapa lo tenéis que hacer muchas veces porque no se puede acumular como en los otros mapas. Si empecéis la partida y os abren por aquí, y no podéis hacer la estrategia que os he dicho, pues en vez de la MP5 os podéis comprar la AK-74. Que es la segunda, bueno, tanto la MP5 como esta son las mejores armas que encontráis en la pared en este mapa. Antes que probar baúl ya os digo que más vale que compréis la AK-74, que sabéis que es un arma fiable. Y no os la jugáis con el baúl que os puede salir una auténtica basura. Ahora hablemos de esto. Cuando estéis jugando multiplayer con gente de internet y veis que se para, por favor, ir a otro y pulsar la otra baldosa, porque quiere decir que alguien quiere mejorarse el arma. Ahora os explicaré un poco cómo jugar en individual este mapa. He montado una estrategia que sería dar una vuelta entera a todo el mapa con la AK-74 y si se me acaba la AK-74, comprarme la MP5. Primero empezaría por aquí, abriendo los focos de zombies de aquí. Intentaría acumular un poquito. Cuando veo que la cosa se pone fea, entonces me iría. Por aquí me metería en el túnel y tiraría un par de granadas para dejar algunos mutilados. Y así asegurarme que si en la siguiente ronda quiero probar caja o algo, poder hacerlo. Porque si sigo así, los mataría a todos. Siempre acordaos moveros lentamente. Y sobre todo en este mapa que no puedes estar en ningún sitio fijo. Si os movéis muy rápido, abriréis focos nuevos y os podrán venir muchos de claro. Esto también serviría por si os quedáis solos en una partida que ha muerto todo el grupo. Pues sería la mejor estrategia. Esa estrategia si jugáis solos os recomiendo tener monos. Porque claro, estaréis viendo que cada vez que me sale un ítem lo tengo que dejar. Lo tengo que dejar porque no puedo ir a por él porque me vienen todos. Si tuviese monos, tiraría al mono y iría a por él tranquilamente. Lo que pasa es que en esta fase no me salió. Ahora volvería a comprar munición y dispararía a los zombies otra vez. Este tramo muy importante es ir lento. Porque si vais muy rápidos, los zombies os pueden coger el géiser y saliros por detrás y acorralarlos. Es mejor ir lentos. Y dispararles. Entonces ahora cuando cruzáis esto, tenéis el tope de la trampa y podéis dispararles a través de ella. Y los ralentizas un poco. Aquí más de lo mismo. Aquí veis que falló el salto y casi me puede condenar esta zombie. Por eso es muy importante no fallar nunca el salto. Entonces ahora seguiría. Ahora aún me quedan 80 balas de la AK. Pero si me quedase sin, compraría la MP5 otra vez. Como son mil puntos, pero tiene 120 balas, con 120 disparos ya haría más de mil puntos. Quiero decir que siempre saldría ganando. Y daría otra vuelta. También explico esta estrategia para que veáis que no es tan importante el baúl, las armas poderosas. Que con las armas de la pared se pueden hacer muchas cosas. Esto si tuvieseis una RPK o algo, pues también lo podríais hacer perfectamente. Pero yo quería mostraros que se puede hacer con muchas armas. Ahora volvería a comprar munición. Esta fiesta está muerta. Vale, y ahora creo que ya más o menos he acabado la fase. Como tiro unas granadas, dejo unos mutilados que me permitirían ir con la calma ahora a probar cajas, comprar bebidas. Ahora os enseñaré un poco las zonas que tenéis que usar cuando queráis salvar a alguien. Si os muere alguien inmediatamente al lado, lo mejor es cambiar siempre de piso o usar algún teletransporte que digo yo de este mapa. Si alguien muere abajo, el camino más rápido sería tirarse por aquí y ya estarías ahí. El problema es que si eres la persona que está más cerca del de abajo, te pueden venir por el géiser. Así que estate al loro, porque podrían acorralarte. Así que si tienes algún mono preparado, mejor. La otra cosa sería la vagoneta. Y este géiser también. Este, para salvaros de esta zona, va muy bien cogerlo. La vagoneta te lleva directo a la cascada. Quiero decir que si alguien muriese por el puente y tú estás aquí, todos vendrían por ahí, lo mejor sería coger la vagoneta y aparecerías en la cascada y subirías a por el puente. Y si alguien muriese por una de las zonas que expliqué antes, pillando el tobogán acuático que digo yo, también llegaríais muy rápido y sin peligro, porque los zombies no detectan que vas por aquí, digamos. Apareces de golpe y no suelen haber zombies si alguien cayó por aquí. Y bueno, este sería mi primer tutorial. Lo he hecho porque veo que a la gente le cuesta mucho. A mí personalmente también me ha costado mucho aprender las cosas básicas. Y bueno, a qué os las he explicado. Espero que os haya gustado y hasta pronto.